Estrellas en el estudio, una conversación con Lucía Méndez No saben ustedes que agradable, que agradable es conversar con una mujer que además de bellísima es talentosísima Lucía, bienvenida a tu casa Muchas gracias, muchas gracias Gracias por estar de nuevo con nosotros Buenas noches muchachos, buenas noches a todos ¿Cómo se dice? Es que los tiene idos a todos aquí en el estudio Lucía, bienvenida, nos da mucho gusto que estés con nosotros Yo creo que hay muchísimas cosas de que platicar Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a entrar en detalle y trataré de verte a los ojos durante la entrevista Lucía, había por ahí unos rumores, de hecho por aquí hablábamos que hablaban un poco de tu regreso a la televisión mexicana pero a otra empresa ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, la verdad, pues sí, sí tuve conversaciones con alguna gente de la empresa para, sobre todo, hacer un programa el primer programa nocturno de Verónica Castro ya que siempre, pues tú sabes, hay problemas, ¿no? de que te cancelo, que si no vas, que si voy, que si esto Yo había planeado algo muy padre, algo muy bien logrado, muy bonito pero la verdad que, pues, en realidad mis negociaciones con Televisión Azteca estaban muy adelantadas, muy padres creo que hay una creatividad y muchas ganas y mientras me sentí, pues, desarropada creo que Televisión Azteca siempre me arropó y eso no lo puedes olvidar, ¿no? Entonces, en este momento, pues, gracias a Dios el hecho de vivir en el extranjero un sitio mundial, sobre todo con mis telenovelas ¿Qué mejor que estar en Televisión Azteca? De ser Azteca pura ¡Ay, yajua! Y además, bueno, ya que estamos en los terrenos de Televisión Azteca la producción que está en Puerta tiene un título que va a ser un chitazo ¡Ay, divorciadas! ¿De qué va? Es que, ¿cómo sufrimos las divorciadas? ¿No te rías? No, bueno, yo supongo que sí ¿Tú eres divorciado o eres casado? Sí, sí ¿Divorciado también? Vamos a hablar de... Bueno, dime, dime, dime la verdad, la verdad Mejor hablamos de las... ¡Ay, cómo eres! De la novela Ok, perfecto Divorciadas, pues es un tema muy especial porque yo se lo propuse a Ignacio Suárez y muy principalmente a Ricardo Salinas Pliego porque considero que hay una estadística fíjate que el 70% del mundo está divorciado ¿Qué nos pasa? Eso es terrible ¿Qué sucede? No sé qué le sucede, la verdad tardas en encontrar tu media naranja y cuando sabes que crees que ya la encontraste pues te divorcias Y en ocasiones cuestiones absurdas Absurdas, de que apretaste mal la pasta La pasta, la pasta Ronca, ronca Eso también Entonces, de algunas formas creo que hemos encontrado un tema muy único un tema muy padre Creo que lo van a realizar con muchísimas ganas hay muchísima creatividad Que además es una cuestión universal, ¿eh? Es un tema que tendría éxito en México en cualquier país de América Latina en Europa, en fin Claro Es una crisis universal Es una crisis universal realmente y creo que se va a tocar no solamente que la mujer sea la divorciada sino el hombre también cuando se queda de mamá y papá Es un tema que yo creo que a muchos nos va a llegar muchísimo, claro, involucrados con problemas de teenagers del problema de drogas, ¿no? que está muy fuerte actualmente Oye, ¿ya tienes galán para la novela? Pues es que vengo a proponerte algo No te rías, no te rías de mí No, no, no ¿Quieres ser mi galán de mi novela? Eh, este... ¿Qué? ¿Qué gallequer? ¿Qué barrio ya es? Cada quien en lo suyo, ¿no? Yo en las noticias... No, tú eres el más famoso, por favor Muchísimas gracias Sí, digo, en serio Pero bueno, ¿y los otros quiénes serían? En la eterna Hay dos hombres, hay dos hombres que quiero decir que con todo mi respeto serían los mejores galanes de mi telenovela El primero es imposible Porque sería el señor Ricardo Salinas Piero Imposible Porque es uno de los hombres más comentados mundialmente por toda su... por toda su creatividad y todo lo que está haciendo por México y por el extranjero Y el segundo serías tú Entonces yo venía en el carro diciéndole a mis amigas Mira qué guapo Mira qué chulada de hombre Te lo agradezco mucho Pero de actores, actores No, no, no me sale No, pues no sé No sé realmente quién va a ser el galán de mi telenovela Yo pienso que vamos a buscar un hombre internacional también Alguien que podamos tener a la altura del mundo Porque es importante el tener una pareja O sea, King Kong le pusieron a Jessica Lange en la mano Imagínate, King Kong ¿Tú no irías a ver cantar a King Kong? ¿Con un micrófono a King Kong en la Plaza México? Sí, irías a ver Sí, a todo dar Entonces imagínate, si King Kong realmente estaba apoyado por una figura tan importante como ella Pues claro, uno tiene su arraigo Tiene su arrastre Gracias al público que me ha apoyado durante tantos años Pero a mí me encantaría obviamente tener una pareja Pues con bases internacionales importantes Claro, claro Azteca Music Lo que tiene que ver con el disco ¿Va a haber disco de Lucía Méndez? Sí, sí, iba a haber disco Y comí con dos personas muy interesantes Y estuvimos platicando precisamente de mi disco Álvaro Dávila Pues de alguna manera es una persona que tiene mucho tiempo en esto Y Adrián también estuvo Entonces pues estamos planeando cosas maravillosas Entre ellas, involucrado Manzanero Que me encanta, me encanta Ah, qué maravilla, qué garantía además Claro Sería un quitazo con la voz, la interpretación de Lucía Méndez Y el talento del maestro Manzanero Guau, ¿no? Qué barbaridad ¿Qué te parece? Los tiempos, esto se va cocinando apenas Se va cocinando, claro Se va preparando Tenemos que cuidar muy bien todo Creo que la mayor propuesta es el cuidar la creatividad El disco, el no sacar las cosas como sea Sino yo creo que esta televisora, televisión Azteca Está teniendo algo muy increíble que es la credibilidad Lo digo de verdad, no por barba ni mucho menos Sino porque es difícil tener credibilidad Te lo digo, a mí me ha costado 20 años para tener una credibilidad plena Y de pronto creo que esto es lo que está sucediendo Que me siento muy arropada Me siento con gente que está pensando mucho en lo que voy a hacer Y tengo muchas ganas de darle a Televisión Azteca Pues TV Azteca, porque me regaña Jorge Mendoza TV Azteca, tengo muchas ganas de darle un éxito Tanto en disco como en telenovela a nivel mundial Ojalá y vuelva a tener nominaciones al Grammy Ojalá y vuelva a sacarme Emmys Como me he sacado en otras ocasiones por mi trabajo Dios me ayude que ustedes, lo único que quiero Es que les guste No voy a meter un elefante rosa Ni mucho menos, pero ojalá y les guste Estoy seguro que sí, porque además Bueno, tienes una audiencia que te es muy noble Tienes una audiencia que somos tus fans De muchísimo tiempo que te seguimos muy de cerca ¿Dónde vive Lucía Méndez? ¿En México, en Estados Unidos, en Puerto Rico? ¿Dónde vive? Vivo en Miami, actualmente vivo en Miami Y estoy empezando otra vez desde cero No sabes, cuando me divorcié Me puse muy sentida, me puse Me dolió mucho Y de pronto dije, en México, ya no me voy Y ahora otra vez tengo que empezar de cero A volver a buscar mi casa A buscar el rol La escuela de niños Es cierto, ¿cómo está? Ya son 5, 7 años 7 años Ya todo un caballerito Está fascinado con su familia, con sus primos Está en Saltillo ahorita con sus abuelos Con Doña Tein y Don Pedro Un saludo, por cierto Un saludo a mis ex suegros Y la verdad que estoy contenta Porque el baby está contento De pronto lleva así medio gringo, ya sabes Toda hablándome, you know, mom No, 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 momento Usted, chile, frijoles, mexicano y nada de inglés Entonces, llegó así medio raro Pero ahorita está encantado Entonces, también me va a servir mucho Que mi hijo conozca sus raíces ¿Me entiendes? Porque él desde, tiene 7 años Y tiene 4 años viviendo allá Prácticamente, pues, ya casi era un gringuito ¿No? Un americano Lucía, el tiempo se nos agota Ya hablamos un poco de Yo le decía mujeres divorciadas Pero el tema, el nombre será divorciadas Bueno, entre comillas ahora Que es impacto Luego el disco, que bueno, no tiene nombre Pero ahí se está planeando Una producción con el maestro Manzanero Manzanero ¿Y qué hay de la cantante, del espectáculo, del cabaret, del centro nocturno? ¿Vamos a tener oportunidad también de ver Lucía? También vamos a tener oportunidad Así como tuve noches de cabaret y las noches de Lucía Que tuve mucho éxito También vamos a tener un show muy importante Muy bien, Lucía, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros Cose que dijiste que no, ¿eh? Qué gacho, qué gacho No, bueno, vamos a ver No es cierto, no es cierto Felicidades, de verdad Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche Vamos a seguir muy de cerca tu trabajo en México Y te esperamos de nuevo por aquí Muchas gracias y un beso muy grande a México Gracias por todo Muy bien, nosotros vamos a unos mensajes